El primer respondiente es quien proporciona los primeros auxilios a una persona que presenta alteraciones en su estado de salud o en su integridad física. A continuación la sección de salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Ser testigos de un accidente puede generar miedo y no saber cómo actuar en favor del lesionado. De ahí la importancia de conocer cómo actuar en caso de accidentes. Existe la idea de que las personas se descontrolan ante una situación de emergencia, pero gracias a investigaciones se ha concluido que entre un 10 y un 25% mantienen la calma. Solo el 75% de las personas se descontrolan momentáneamente y entre un 10 y un 25% entran en pánico. Afortunadamente, en situaciones de pánico predominan acciones positivas como lo son la ayuda, la autoorganización y el apego social. En muchas situaciones de riesgo, las personas tienden a correr sin saber para dónde. Esto es porque en los primeros minutos actúa el instinto de autoconservación, la cual está activada por el cerebelo. Y este hace que se adormezcan las partes de razonamiento de nuestro cerebro, las cuales quedan temporalmente fuera de servicio. Por eso no es tan sencillo decir que en caso de emergencia no corra, cuando es natural hacerlo. Como herramienta de ayuda, las empresas y las personas deberían realizar con frecuencia simulacros para que a la hora de observar un accidente las personas tengan por lo menos una mínima preparación. Las personas que entran en pánico pueden cometer alguna imprudencia y causar daños. El primer respondiente debe orientar a la persona y llevarla a un lugar seguro. Las cinco acciones claves para el desempeño de un primer respondiente son Primero, observar el lugar donde se encuentra. Antes de tomar cualquier decisión, tenga en cuenta quién lo rodea. Segundo, ubíquese en un lugar seguro y guía a los demás. Tercero, evalúe la situación de manera rápida. Cuarto, llamar al número de emergencias. Cinco, brindar información concreta y concisa a los servicios de respuesta de emergencias. Al igual, se recomienda que en las instituciones, empresas y organizaciones exista una persona que tenga conocimiento sobre primeros auxilios, ya que en caso de algún accidente, el tener estos conocimientos puede salvar vidas.